¡Hola! Este es el resumen del octavo episodio de Fugou Keiji. Si no viste los anteriores, puedes hacerlo dándole click a la pestaña que acaba de aparecer en la pantalla. Comenzamos un poco hardcore, y no piensen que la intensidad bajará. Así que, efectivamente, Dice que no solo es que su padre mató a su madre, sino que también lo vio todo. Van a estar poniendo recuerdos de Daisuke, y yo igual los contaré por en medio. Bueno, que fue la división justamente para investigar el asesinato de su madre hace 19 años. Ahora, en el presente, tiene secuestrado a Takei. Y lo van a interrogar ahí porque el resto de la policía no es muy confiable. Bueno, yo lo interrogaré bien de Chills. Primero, Haru se va a buscar las cosas del caso que tenía guardadas Cho. Eran bocha, es que de verdad estaba obsesionado con ese caso. Y luego dice que es lo único que le queda en la vida. Daisuke por ahí recuerda haber visto a sus padres pelear por algo de la investigación en lo que su madre no estaba de acuerdo. Sobre la Dolium, va. Que Cho explica que los padres de Daisuke trabajaban en el tercer laboratorio de las industrias pesadas Kanbe. De hecho, allí se conocieron. Pero ahora ese laboratorio ya no está en el oficial de la compañía. E igual no saben qué investigaba o dónde estaba. Efectivamente, se mamó. Lo peor es que sí se queda investigando tan tranquilo. Y ahí ve una nota de Cho en la que se menciona a Daisuke como hijo de Sayuri y Shigemaru presuntamente. ¡Presuntamente! O sea, ¿cómo presuntamente? Y el anime le hace zoom. ¿Qué me habla que Dios decir? Por el lado de Cho, deduce que en el pasado fue Take quien entregó la llave del casillero. Aunque él no sabía la verdad verdadera. Saiki, que sí, murió meses después de que se cerrara la investigación en un aparente accidente de tránsito que obviamente fue para silenciarlo. Además, también saca que Take no vio el casillero, pero sí quien lo abrió. Se niega a decir nada en realidad, aunque ya lleva más de un día encerrado. A la vez, Heusk sigue negándose a responder nada relacionado con su padre o madre. Así que Susue queda a cargo de investigar más, pero en cuanto lo intenta, los resultados, por más triviales que sean, desaparecen. Heusk se los borró en toda su cara. ¿Sospechoso, no les parece? Daisuke intenta preguntarle a su abuela, pero no responde nada de nada, como fue en el pasado. ¡No me lo permiten! ¡No me lo permiten! ¡No, no 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 me lo permiten estar en este mundo! ¡¿Uso?! ¡Aaaaaaah! ¡Gabasta, Freezer! Al volver, se encuentra con Susue, que se los secuestra. ¡Oye! ¡Suspo, no me lo permiten! ¡No, 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 no me lo permiten! Un poco muy incómodo, sí. Pero bueno, al menos nos dio esta cena. ¡Oye! ¡Kan...be...! ¡Oh! ¡Kato-sama! ¡Ah! ¡Que son parientes, Haru! ¡Que son parientes! Aquí no hacemos esas cosas. Viendo la foto, deducen que es el laboratorio, y Daisuke reconoce el sitio como una de las casas de campo, donde ahora se prueban robots y drones. Llevaban casi dos días completos cuando Take comenzó a paniquear fuerte y a pedir que lo saquen. ¡Hijole! En vez de subir la seguridad, por pedido de Cho, nada más le dejan un túnel de evacuación, y Haru y Daisuke se dirigen hacia el laboratorio a hacer un poco de invasión de propiedad privada. A Haru le toca ser de distracción mientras que Daisuke se infiltra, y toca el momento en el que tanto Haru como nosotros quedamos. ¡Prendió esta mierda! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Y, al mismo tiempo, se detecta un intruso en la residencia Kanbe. Todo eso formaba parte del plan de Susue, Daisuke y Cho para que Cho y Take funcionaran de carnada, y que quien estuviera detrás del caso finalmente se revelara. El verdadero problema comienza cuando... La única forma de detener al intruso es que Daisuke vuelva, pues tiene la máxima autoridad. Hay un helicóptero que podría hackear para volver, aunque como no hay garantías de que llegue, Daisuke decide quedarse. Susue no puede hacer nada, pues se la apaga el sistema completamente, y ella se prepara para ir a por Cho y Take, diciéndoles que escapen si le pasara algo. ¡Y el tipo tan tranquilo! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Sono! ¡Hijo de... de perra! ¡Aún sigues con vida! Cho los libera a los dos. Pueden irse en ese momento, pero él se para frente a Kanbe Shigemaru. Es el final de su caso. De la nada, despertamos ante Susue herida, y tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por que te vuelves a ir a la casa? ¡Tienes que te haces en este jardín! ¡Pero no ha conseguido! ¡Tienes que te haces a matar a Chou-san y Takei-san! ¿No es lo que te haces? ¡Chou-san! ¡Auntona! ¡Tokotomi! ¡Fue un placer conocerte! ¡Iré a quitarme la vida! Me duele el ending después de eso. Haru, ¿por qué? ¡Date cuenta! Es que la gente tiene la maldita costumbre de echarse el cuello de quien no es el culpable. Se pone a ignorar que es verdad que Chou y Takei no se fueron porque no querían. Porque a ellos no los quiere culpar ya que están muertos. Pero es que no se sabía si Daisuke iba a llegar o no. Y obviamente era mejor que se quedara. Eran dos policías y una Susue contra una persona. Era imposible saberlo. Y de todos modos, Daisuke no fue quien los mató. Fue el hijo de su perro padre de Shigemaru. El punto es que date cuenta de que no tenés que culpar al bebito. Él está más afectado que nunca. Usa esa empatía tuya para realizarlo. Pero de verdad me pregunto cómo es que pudo contra Takei y Cho. Aunque fueran mayores, ambos eran policías experimentados. Contra un tipo con un cuchillo. Debían saber de defensa personal y... La verdad es que quiero una explicación porque estoy triste y no se lo merecían. También es que Daisuke lo vi con tal vez un poco de miedo de enfrentarse con su padre. Porque si no fuera así, habría ido corriendo al saber que su padre podía estar vivo. Más si ya lo sospechaba o no. Lo vi matando a su madre. Es que los traumas que carga no son normales. La verdad es que está chiquitito, yo lo noto. Bueno, eso va aunque podría no ser sus padres. Porque sí que tomaron el papel y él los adoraba. Eso aumenta el daño ante lo que tuvo que presenciar. Datos curiosos en medio del dolor. Ahora podemos ver los reflejos en esta parte del opening. Me encanta como sí que se van revelando cosas en el opening mientras que avanzamos. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, no lo que pasó en él. Si quieren ver otros videos así de animes en emisión de esta temporada, pueden hacerlo desde el canal. Nos vemos. Adiós.